Street fighter y azoa Estos son sentimientos, sensaciones, experiencias y algunas menciones que salimos en el día a día Y seguimos intentándolo Partí de cero, como empezar de nuevo Vivo escuchando dentro porque si no me muero Jodí con miedos, no veré cumplir mis sueños Siento el paso del tiempo tan solo por momentos Sigo en el duelo, trato de ser honesto Por lo poco que creo Pienso tirarme al cuello Escribo versos, carden como el infierno Todos buscan el queque, yo encajar todo esto Madrid es fixia, aquí todos tienen prisa Asesina, serie mágica, tiro mi vida Rimo y poesía, pa' curar avería Desorden en mi letra, el reflejo de mi vida Suelto frases, todo serio, tiro líneas Corredor de fondo en calle sin salida Oír el brillo en la mirada me castiga Yo, yo, marco pa' toda la vida Cribo al margen, cicatrizó mis heridas Poco a poco más consciente, tú confías Tiro rotado, voy a muerte en mi partida A fuego lento, bonita filosofía Aunque a veces juez, aunque no me ayude Yo sigo en mis tres, ahora en mi minuto Hace frío y llueve, yo prendo la luz Estoy haciendo, lo podemos ser, lo podemos ser Aunque a veces juez, aunque no me ayude Yo sigo en mis tres, ahora en mi minuto Hace frío y llueve, yo prendo la luz Estoy haciendo, lo podemos ser, lo podemos ser Escribo cansado, trato de salir a flote Sigo su auditorio, quizás tan solo mi enfoque Un cielo estrellado, ver el horizonte Es muy complicado, de noche entré En estos momentos es cuando me siento triste Me come la rabia, sé que puedo ser más libre Ha pasado tiempo, desde que te fuiste Un pecho de menos, puto de abrirse La vida duele, la herida sangra Hace frío y llueve, tanto que me empapa Sigo en mis trece, corazones ya Jodo con la suerte, aunque me dé la espalda Todo se tuerce, nada me encaja La calle me pierde y pierdo la esperanza Mira mis ojos, es como si hablaran Esto ya está escrito, hago saltar las alarmas Papas gruesas, patas y líneas en la ciudad más gris Es que estoy aquí Escribo al margen chico en este ambiente hostil Claro, 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 claro Escribo Madrid Escribo Madrid 2008-2009 Tiempo se escapa pero yo sigo en mis trece Tiempo se escapa pero yo sigo en mis trece Tiempo se escapa pero yo sigo en mis trece Tiempo a darlo todo yo, mucho tiempo a muerte Y a los ojos, mira que estoy en los ojos